Se lo conoce como Dr. John, uno de los pianistas más interesantes que puedan existir en esa mezcla, en esa amalgama que da el estado de Luisiana y principalmente la ciudad de New Orleans. También lo conocen como el padre del voodoo rock. ¿Por qué? Porque ha logrado sintetizar lo que es la tradición musical pianística de la ciudad de New Orleans, que tiene como padre a Jerry Walmorton, con elementos ligados a la cultura voodoo. Dr. John lo lleva a la práctica, no solo en su vestimenta, sino también en la forma de hacer música, en mezclar el blues, el swamp, el rock y el jazz. Es simplemente un doctor, Dr. John. Dr. John lo lleva a la práctica, no solo en su vestimenta, no solo en su vestimenta. Chico-Chico Cheap syrup So wonderful Time and time Again Son You hold the losing hand And you're playing A losing game He said When you play You've got to pay And you've got to ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!